Música Disfruto mucho de estos días, obviamente yo no estoy arriba del auto, pero se disfruta mucho de abajo también. La verdad me gusta mucho, antes optaba por el fútbol, pero a medida que cada vez iba andando más, me iba dando cuenta que era este el deporte que me gustaba. Música Tiene 15 años, empezó hace dos carreras. En octubre del año pasado me dijo que quería correr sin que yo le diga nada y bueno, ahí empezó a entrenar fuerte. Todavía me falta un poquito tal vez de experiencia porque no tengo muchas carreras, pero me veo bien. Lo veo muy bien, lo veo con condiciones y fundamentalmente con pasión. Es una pasión y algo, yo creo que una de las mejores cosas que me dio la vida, ¿no? Música Yo no soy mucho de estarle encima, apoyar más que nada desde afuera y disfrutar que lo que haga lo haga con pasión. Y me apoya mucho, aparte el esfuerzo que hace también es grande, es un grosso. Música Le arrimas la mano y el motor va a ser, va a ratear. Lo aguantá uno, dos y le sacás la mano, ¿está? Música Si no ratea, si no ratea, entra y me decís, lea, no hace nada. Es un piloto que le falta solamente tener roce de carrera, pero es rapidísimo, así que esto que no lo escuche porque se va a agrandar, pero sí, sí, es rápido, la verdad es muy rápido. Música Son mezcladas, la sensación a mí me pasó de no transpirar ganando la carrera el otro día y transpirarme todo viendo el vivo de mi hermano cuando te hago corría y yo sentía que me transpiraban las manos en el cuerpo entero, en los nervios que tenía viéndolo correr, pero bueno, es típico de la actividad. Uno se plantea, ¿no? Sueños, objetivos, ¿qué hay en tu cabeza? ¿Qué juega en este momento? Poder llegar a lo máximo que pueda, ¿no? Tal vez que hay un Super TZ2000. ¿Pilotos referentes que tenés para seguir? Mi papá, mi tío, Vettel también de la Fórmula 1, Rossi me gusta mucho. Música Lo que vemos es que raspa bastante, ¿no? Ya debutó cuando ganó, ya me trajo todos los pontones con ruedazos, ahora ya ve que tiene ruedazos por todos lados porque el loco va al frente. Y bueno, está bueno, está bueno, como le dije después de la primera carrera, más vale frenar a un tigre y no empujar a un burro. Música Música Música